Aún y cuando se contemplaba que fuera desde el pasado 23 de septiembre, será hasta el 18 de octubre cuando sean entregadas las obras que se realizan en las calles Morelos y Arroyo Che de la zona centro del municipio, informó el director de obras públicas Juan Gaspar García Boites. Sobre las intervenciones que contempla un mismo contrato por $7,338,000 A cargo de la empresa Cerco Construcciones, explicó el funcionario municipal que se autorizó una prórroga permitida por la ley debido al retraso que tuvo gobierno del estado en liberar el anticipo del pago a la constructora y algunos otros días en los que se tuvieron que parar los trabajos por causas ajenas al contratista, como lo fueron los festejos patrios. Explicó que en específico en la calle Morelos lo único que falta es la colocación del equipamiento inmobiliario urbano, como cestos de basura, árboles y las luminarias, por lo que indicó que está prácticamente terminada. Caso contrario sería la calle Arroyo Che en la Alameda, en donde admitió un retraso considerable que atribuyó a la estrategia que se implementó de trabajar por zonas, al parecer, para no afectar el flujo vehicular y de peatones por la zona. El contratista estaba en buen ritmo, bueno de hecho estaba en buen ritmo, si tú recordarás el anticipo le salió un poco tarde y tiene el derecho pues de prolongarlo, más algunos días por ahí que no son imputables a él de retraso. Entonces la prórroga se genó al 18 de octubre, es una prórroga que está dentro de ley. Luego de que se exhibiera que la calle Morelos quedó con diversas manchas tras la instalación de comercios durante las fiestas patrias, el director de obras públicas indicó que la empresa constructora se encargó de realizar la limpieza correspondiente y el tema quedó subsanado. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.